Los Precios de la Semana es un boletín que está publicando la Cámara de Comercio semanalmente y pues bueno, el objetivo de este boletín es mantener información actualizada sobre cómo está la ciudad y la región en temas de abastecimiento de productos de primera necesidad, de consumo básico. Y lo que hacemos es, con la información de los precios, con la información de qué productos están disponibles en Barranca Bermeja y en la región, hacemos el comparativo semana a semana de cuáles son los productos que hay en existencia, si estamos al borde o no de desabastecimiento, como para que la gente tenga esa tranquilidad de saber que sí hay productos de abastecimiento básico y hacemos el comparativo de los precios, incluimos pues un análisis de los productos que van subiendo de precio, de los productos que van bajando de precio, los productos que se han mantenido con el fin de que la gente tenga un referente y pues no vaya a pagar más de lo que realmente valen los productos en el mercado. Esa es básicamente la esencia del boletín, los precios de la semana y es una entrega, valga la redundancia, semanalmente que estamos haciendo desde la Cámara de Comercio y lo pueden conseguir esta información en nuestras redes sociales y en los canales virtuales y demás canales de comunicación que tenemos a disposición del público. Gracias. 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 Gracias.